El que nos va a traer un arroz canavidino, ok? Y eso va a ser la segunda parte, la primera parte por supuesto tenemos a Loli con un continuismo espectacular, mucho más avanzado que el que nos mostró la vez anterior y sé que lo van a estar disfrutando. Así que bienvenida Loli al programa, ¿cómo estás? Muy bien, Raquel, gracias. Yo chévere, me encanta todo lo que trajiste y estoy segura de que todos nuestros televidentes también se van a complacer porque es una técnica que a pesar de ser muy hermosa, no es nada complicado, es bastante fácil, creo que es accesible a cualquiera de las personas que tenga un poquito de iniciativa y que quiera hacer algo bien bonito, podría estar haciendo este trabajo. Vamos a hacer una toma de una sola pieza en este momento, vamos a mostrar aquella de arriba chicos para que ustedes puedan ver ese trabajo maravilloso que nos trajo hoy nuestra amiga Loli, hoy por supuesto un puntillismo un poquito más avanzado, ¿verdad? Sí, más avanzadito, tenemos el mismo puntillismo en esa pieza por ejemplo, el que ya hemos dicho artesanal la vez pasada y ahora es mucho más avanzado que verdaderamente pintar con los puntos. Ok, así, precisamente. Vamos a hablar, ok, del teléfono de Loli, recuerden que Loli está los días jueves en la mañana, perdón, los días viernes en la mañana en el taller de habilidades, así que aquellas personas que deseen hacer este tipo de trabajo, pues Loli va a estar allí todavía hasta el 10 de diciembre de los mediante que terminemos. Ok, ahí vamos a ver en pantalla el número telefónico, el 0426 319 88 70, 0426 319 88 70 y por supuesto su Facebook lo cambiamos, ok, ahora es Loli Torres y pegado arte y color, Loli Torres y luego arte y color, todo pegado. Así que allí van a poder ver parte de su trabajo también y cosas de lo que, el trabajo que está realizando. Prontamente, Loli va a estar en una exposición, vamos a estar allí en una exposición bien importante junto con la Universidad Simon Bolívar y Loli va a estar también allí dictando estos cursos maravillosos, así que tienen que estar bien pendientes y bien informados. ¿Cómo vamos a comenzar, Loli? A ver. Ok, vamos a comenzar, como siempre les he dicho, vamos a fondear, por el tiempo en la televisión, vamos a fondear el color que vamos a utilizar. En este caso yo voy a utilizar el negro. Ok, ¿otra alternativa, Loli? Las otras alternativas pueden ser el verde, el amarillo, todo depende también de los colores que le vayamos a poner a nuestro trabajo. Ok, todo depende de eso. Debería ser contrastante. Totalmente, como siempre, todo contrastante, ¿no? Ok. Entonces, bueno, tenemos el diseño, yo voy a empezar a enseñarles, este es el diseño que tenemos y este es el papel que vamos a utilizar, ¿ok? Montamos, primero vamos a ver... Por supuesto que es blanco para trabajar sobre negro. Sí, sobre negro y sobre cualquier otro color oscuro. Ok. Si es claro, usamos el negro. Exacto. Ok. Montamos nuestro diseño. En este caso el diseño es una taza y una cafeterita con una flor navideña. Y con una flor navideña quise hacerlo diferente porque aquí vamos a mezclar muchas cosas y entre ellas el frutillismo este avanzado que vamos a realizar, ¿verdad? Bueno, y comenzamos el calqueado. Ok. Lo que vamos a hacer entonces en este momento es trasvasar nuestro diseño a la base de madera. En este caso vas a trabajar sobre una bandejita. Sobre una bandeja. Excelente para hacer un regalo. Sí, y se los traje así para que vieran que también aunque esté en este tipo de material se puede trabajar porque muchas veces dicen que es algo complicado. ¿Pero por qué? ¿Por qué no es en plano? ¿Por qué no es en plano? Generalmente los he traído todos planos. Entonces quise cambiar un poquito. Exacto. Para que veamos que también lo podemos hacer en una figura que no esté en borde. Exacto, que esté en borde. Y una bandeja queda bellísima. Y luego ya lo... Mira, lo le doy, vamos a pasarla rico porque hoy Marivita es de cumpleaños, así que vamos a comer rosca. Ay, qué sabroso. Un besito a Marivita que está por allí, va a ayudar, va a estar con noto allí en la cocina, así que... Y está de cumpleaños, pero no te vas a salvar de la salita al final. Ay, de esa salita. ¿Verdad? Mira, hay demostraciones de afecto para Marivita. Así es. Ok, entonces ahora simplemente... En este caso lo estás marcando con lápiz, pero podemos hacerlo con algo que no nos modifique Sí, que no nos modifique el diseño, exactamente, ¿no? Bueno, tenemos el diseño... Y siempre calcar... Lo que siempre he dicho, tenemos que calcar como si estuviéramos dibujando. Ajá. Porque es muy importante tener nuestras líneas bien específicas en el molde. Exacto. Todo nuestro diseño de la hoja que tenemos, pues, hacia nuestra pieza base o de madera. Porque este trabajo en particular tiene algo que les va a gustar muchísimo, ¿no? ¿Sabes lo que me gusta? Que es versátil. Lo podemos hacer bien sea con figuras del año o lo podemos hacer navideños, como nos has demostrado ya en otras ocasiones, ¿no? Este, por ejemplo, es el modelo. Le quitamos la flor navideña y le ponemos otras cosas y ya tenemos un modelo diferente, ¿no? Claro. Sí, que bonito. Y es un bonito regalo. Bello. Y no solo regalo, podríamos hacerlo también para la besa, si sabemos hacerla... Y si lo haces en una bandeja redonda y montamos una rica rosca navideña que la vamos a usar por ahí. Exacto, que tenemos por allí, quedaría también... Y nos queda... La podríamos regalar mucho mejor. Exacto. Me parece... Bueno, este, aquí me trajo esto. Ajá. Un instante, un pedillito. En este caso de calcal. En este, en este trabajo podríamos utilizar el papel de las costureras, el de calco. Exacto. Ese también lo podemos usar. Puede ser, este... Que muchos me han preguntado si puede ser rojo, amarillo. Ok, vamos a volteársela para Richard, para que las personas puedan ver el diseño, como quedar, levantarlo un poquito, levantarlo un poquito, y ya está. Fíjense ustedes, entonces la cafetera con su tacita, y bueno, con su flor de navidad, su diseño es la flor de navidad. Exacto. Ok, ¿cómo arrancamos acá, Loli? Bueno, vamos a arrancar, vamos a ver, vamos a arrancar, vamos a hacer la parte, vamos a hacer la tacita pequeña, si queremos hacernos ustedes, y vamos a arrancar con unos adornitos. Perfecto. Ya, voy a poner que todo está aquí. Ok, para que me dé a mano todas las pinturas y nuestro material, punto a punto. El punto a punto. Perfecto. O sea, son pinturas al frío, ahora ceñamos, no tienen nada de especial. Como ya hemos dicho, podemos usar las de telas también se pueden usar, en caso tal, porque me han preguntado si podíamos usar las de telas y las podemos usar, no hay ningún problema. Ok. Ok, vamos a usar un punto muy grueso aquí. Ok, el aparatico que estás utilizando es el pintapunto. Es el pintapunto. Ya lo hemos utilizado en otras ocasiones, pero para que todas las personas que nos están viendo hoy, pues también sepan qué tipo de material o qué tipo de herramienta utilizas para hacer los puntos. Dice que aquí voy a empezar con el puntillismo que les había enseñado la vez pasada. Ajá. En los programas, en los programas anteriores, este tipo de, si alguno no han visto el programa, ya tenemos este, que es el lineal. Exacto. Ok, guiándonos con las líneas. Siguiendo las líneas. Sí, aquí como ya vamos a llegar al final del humo, vamos reduciendo el punto. Ok. Ok. Y me voy con los puntos más pequeños. Siempre procuramos tenerlos un poquito más cerca. Esa es la ventaja del pintapunto, ¿no? Que tiene varias puntas, de manera que podamos ir variando el tamaño de los puntitos. Exactamente. Ok. En el caso tal de que no los tengamos, podemos reducirlos de esta forma. Sí. Voy reduciendo. Una sola carga y vamos. Y vamos reduciendo. Ok. Vamos reduciendo, vamos reduciendo. Y aquí. Perfecto. Y tenemos esa, ¿no? Ajá. Vamos a hacer este humito y les muestro el resto en la taza. Mira, ahí ese humito, esa tacita tiene chocolate. Para esta época, la niña que hace frito, provoca, ¿eh? Provoca el cafecito bien caliente. Otro traje la rosca, pero ya el cafecito. Voy a voltear. ¿También? Sí, también. ¿Vamos a ir al corte? Ajá. Te vamos a dejarlo levantar un poquitico allí con los punticos y ahora regresamos con mucho más.